Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, estimados seguidores del Geraldo de Chiapas. Hace unos instantes, elementos de la Policía Municipal, de Estatal Preventiva, arribaron a lo que es la carretera Tuxtla-Chapa de Corzo, luego de que intentaran detener un vehículo, el cual continuó su marcha, y derivado de esto, pues, la situación se tornó complicada y manifiestan de que un elemento policíaco resultó lesionado en este zafarrancho que se está formando en estos instantes entre policías, corporaciones policíacas y dos civiles. Para más información, visiten nuestras redes sociales o bien acudan a la versión impresa para ustedes, informó Ulises López.